Crónicas e historias, narración histórica de acontecimientos y hechos de la vida real. Historia de sabor a mí, una canción de Álvaro Carrillo compuesta en 1958, según cuenta su propio hijo. La siguiente anécdota sucedió en diciembre de 1957, cuando en la cena de Navidad, ya estando comprometidos, mi padre Álvaro Carrillo tomaba whisky y entre trago y trago le depositaba un beso a mi mamá Anita. Mi madre, como buena mujer, le empezó a reclamar que estaba tomando mucho, sugiriendo que dejara de hacerlo. Pero mi padre hacía mutis, para servirse otro whisky y así, sorbo tras sorbo y beso tras beso, los reclamos se hicieron rutina. En una de esas, mi mamá le dijo a Álvaro Carrillo que de tanto beso, ya la estaba emborrachando, que ella sin tomar nada ya tenía en la boca el sabor a whisky. Mi padre, tras una breve pausa, le reviró y le dijo, Lo que tienes en la boca no es sabor a whisky, es sabor a mí. Ambos, cómplices de la poesía, entendieron en ese momento que la frase suscitada de ese reclamo era una sentencia poética que debía convertirse en canción. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se asentan. Mi madre la anotó como tarea para mi padre y rompiendo su sobriedad, tomó un trago del vaso de mi papá y brindaron por el que sería, probablemente, el éxito más grande que Álvaro Carrillo haya compuesto. Sabor a mí se ha grabado en idiomas distintos al español, japonés, inglés, francés, alemán, mandarín, portugués, ruso, italiano, zapoteco. Le ha dado la vuelta al mundo en una interminable cantidad de voces y de veces. Sus grabaciones deben ser contadas en millones. Desde que fue éxito en 1960, jamás ha dejado de ser interpretada. Es un himno al amor y a la identidad y contiene una cualidad que el compositor huasaqueño Gil Rivera describe muy bien y le llama, frescura. Pues dice que si se le canta a una adolescente de 15, a una mujer de 25, a una señora de 40 o a una abuelita de 70, todas ellas sentirán y escucharán el mismo mensaje de amor con el que fue escrito. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. ¡Suscríbete al canal!